Sí tenemos, entonces vía teléfono al licenciado Rafael Leonardo Callejas, presidente de la FENAFUT. Buenas tardes, licenciado Honduras ha quedado con un grupo que según escuchamos a los expertos en deportes, el mejor en el que pudimos haber quedado y nos enfrentamos a Francia. Estamos muy satisfechos del sorteo, la verdad que hubiésemos deseado jugar más en áreas de un clima más propicio, pero así es esto de las oportunidades, el grupo pues vamos a tratar que la selección esté en sus mejores condiciones para ser accesible, ya conocemos a algunos de nuestros rivales, hemos jugado con Suiza, si bien no es el mismo equipo del 2010, tampoco lo somos nosotros, hemos jugado con Ecuador, un equipo que dirige nuestro compatriota Reinaldo Rueda, que pues tendremos ahí la oportunidad de tener a Suárez y Rueda, ambos que han dirigido a Ecuador, y obviamente la oportunidad está ahí, Honduras estamos satisfechos del grupo y nos vamos a preparar como se merece la selección, hoy en la tarde tomaremos las decisiones del lugar en que estará la selección, a dónde va a practicar, a dónde se va a preparar, para después volar a la sede que decide el profesor Suárez. Aquí está conmigo el profesor Gutiérrez, que es el preparador físico del cuerpo técnico, para cualquier inquietud que ellos puedan tener, pero en principio nos sentimos bien, creemos de que tenemos un equipo para buscar, es pasar al cuarto juego. ¿También han definido los jugadores que estarían conformando toda esta selección, que participaría en primera instancia contra Francia en junio? Sí, por supuesto, todos los jugadores estarán listos, el calendario de la liga termina la primera semana de mayo, nosotros haremos un juego en marzo en San Pedro Sula, ya el rival está próximo a tomarse la decisión, y posteriormente el cuerpo técnico decidirá la ruta de nuestra preparación, que pudiese pasar primero por Estados Unidos, y posteriormente a un sitio que ellos van a escoger, en estos días, probablemente hoy, en un lugar de Brasil. Pero sí, sí traerán a los jugadores hondureños que están en el extranjero, ¿cuándo se definiría y se daría a conocer quiénes serían los titulares, el once de este primer partido? La verdad es que ese es un tema que le puede contestar mejor el profesor Gutiérrez, porque la convocatoria a los jugadores se hará mucho más adelante, obviamente que se llevarán un buen número de jugadores a la primera fase, y después tendrá que dar el listado a FIFA, a la Federación de Honduras. Pero estamos listos, estamos satisfechos, y para todo el pueblo hondureño, pues que tengan confianza, que haremos el mejor trabajo para preparar esta selección de la mejor manera posible. Antes de que nos pase al señor Gutiérrez, una última consulta, ¿cómo siente usted este grupo en el que ha quedado el otro único país centroamericano, que está junto a Honduras en el Mundial, Costa Rica? ¿Le ha tocado un grupo frente a Uruguay, Inglaterra e Italia? Es un grupo muy difícil, sinceramente lo veo a un nivel superior al grupo de Honduras por la presencia de Inglaterra e Italia, no digamos de Uruguay, cuyos jugadores están a muy alto nivel. Yo estaba compartiendo con el presidente de la Federación de Costa Rica, y yo sentí que él no se sentía tan contento de los resultados del grupo, pero bueno, esto está aquí, estamos en el sorteo, somos los treinta y doce equipos que lo logramos, aquí estamos, estamos muy contentos, y como les expresaba, muy preparados, lo que viene, tomando las decisiones correctas, con la experiencia que tiene tanto el profesor Suárez, que es su segundo Mundial, como la Federación de Honduras, que también es su segundo Mundial. Bien, muchísimas gracias, licenciado Callef.